El aspecto era una marcha roja en el cual se iba unificando una con otra. Se hizo una placa, o sea, en parte de lo que es brazos, pecho y en la parte de las espaldas y las piernas. Después de lo que es rojo, empezó a aparecer la escama, una piel blanca, cada vez más dura porque se iban encimando. Tenemos al menos 300,000 que sufren de psoriasis, pero 80% de ellos no saben de psoriasis y no tienen acceso a un hospital. Y así se están tratando. Para las personas que están bajo un grado de ingresos, no pueden tomar ninguna medicación porque es demasiado caro. Es demasiado caro para ellos. Los médicos se han tratado de ser mejor y mejor. Los médicos se han tratado de ser mejor y mejor con más efectos. Entonces, a este momento, yo comencé a hacer un nuevo tratamiento. Y es demasiado early para decir lo que los resultados son, pero estoy positiva y esperándolo. Y espero que pueda vivir una vida donde, cuando me levanto en la mañana, mi back no se pierda. Y no tengo que ir en la misma manera en la primera mitad de la hora de irme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pediría para las personas que pertenecen a laboratorios, a gobiernos, asociaciones, que traten de tomar la enfermedad sinceramente con el grado de importancia que tiene. Yo tengo una cancilla, la otra tiene 3.000 pesos y yo tengo como 10.000. Y voy a abrir la cancilla y le voy a poner ese antibiótico a papá. Que las autoridades de salud del país comprendan la importancia de la enfermedad y el control a tiempo, que además contribuye a reducir los gastos de un tratamiento fuera de tiempo. Poder recobrar su salud, que puedan entender que la salud no tiene precio. Música 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 Música